Ya dos años, ahorita en marzo, es increíble la sensación. Siento como si estuviera regresando otra vez a clases por primera vez. Y sí, a mí me da mucho gusto regresar al trabajo, a las aulas, con los alumnos. La verdad es que se ve muy poquita gente, a pesar de ser ya las 11. Campeones, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a estar grabando y más que nada documentando el regreso a clases presenciales después de una larga pandemia que se ha suscitado. Todos ustedes deben de saber acerca de esta pandemia. Y bueno, ya vamos a la escuela con mi compadre Gabriel. Nos dirigimos para que les pueda yo mostrar un poquito acerca de cómo se va a dar este regreso a clases, cómo va a estar siendo. Vamos a entrevistar a algunos cuantos muchachos para preguntarles su opinión. Y pues nada, el día de hoy es 14 de marzo, el día que estamos documentando y regresando a clases de manera presencial, al menos en mi escuela, que es el Instituto Tecnológico de Pachuca. Y pues la verdad está bastante raro regresar, puesto que llevamos bastante tiempo sin venir a la escuela, ya dos años ahorita en marzo. Es increíble la sensación. Siento como si estuviera regresando otra vez a clases por primera vez. A ver, mi compadre les va a decir algo. ¿Qué siente al regresar a las aulas de nuevo? Pues estoy muy contento y ya tenía muchas ganas de regresar a la escuela presencial. Palabras de mi mejor amigo. Pero bueno, ya sin más preámbulo vamos para allá. Y desde aquí ya se puede ir viendo la escuelita, el TEC de Pachuca. Se ve muy poquita gente, a pesar de ser ya las 11. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos para allá porque ya vamos un poquito tarde. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, ya estamos aquí en clases. Ahí está nuestro profesor dando clases. Pues bien. Somos muy poquitos, pero pues todo bien. Aquí tenemos otro compañero que estamos entrevistando. ¿Qué piensas acerca del regreso a clases presenciales, compañero? Ah, pues yo digo que está muy padre porque hacía ya dos años que solamente estábamos en línea. Y pues extrañaba ver a los compañeros, ver a los maestros. Y esta dinámica de socializar. Y siento que es más fácil poder aprender de esa manera. Excelente, mi buen amigo Kevin. Nos estamos viendo. Muchas gracias por tu aportación. Y bueno, vamos a entrevistar a otras dos compañeras que nos encontramos por aquí. ¿Qué piensas acerca del regreso a clases? Pues la verdad es que ya hacía falta. Entre la escuela, los amigos, pues hacer ejercicio en mi casa, pues ya era necesario, la verdad. Súper. Y ahora aquí tenemos a otra de mis compañeras. A ver, cuéntanos, Nancy. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué piensas acerca del regreso a clases? Pues yo creo que ya era necesario, después de dos años de estar en casa. Es, ay no, párale. Yo corto las, cortale mi chavo. Fuertes declaraciones por parte de Nancy. Y bueno, estamos aquí con uno de mis profesores que considero a uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida estudiantil. Y pues él es el profesor Soberanes. Y le quiero preguntar un poquito acerca de, ¿qué piensa acerca de este regreso a clases usted, maestro? Yo creo que el regreso a clases ya era muy necesario. Sí. Porque llevamos dos años en la casa, trabajando en la casa. Y sí, a mí me da mucho gusto regresar al trabajo, a las aulas, con los alumnos. Sí. Y ahí estamos trabajando. Y está muy bien, igual pienso lo mismo que el profesor. Y pues un gusto, de verdad, profesor, que nos podamos incorporar de nuevo a las clases presenciales. Y pues ya pronto voy a tener clases con mi maestro en octavo otra vez. Muchas gracias, profesor. Muy bien, mucho gusto en verlos, saludarlos. Por aquí estamos. Gracias, gracias por la entrevista. Gracias a usted, profesor. Bueno, así es como concluimos este día de aventura y de regreso a clases presenciales. Vean, aquí tenemos el buen tech. Y pues no sé qué les haya parecido este pequeño video donde les narré acerca y documenté de cómo fue el regreso a clases aquí en mi escuela, el tech de Pachuca, en Hidalgo. Estamos viendo muy pronto, pronto, pronto en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pip, pip. Tchau, chap. Tchau, tchau, tchau.